¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, patas de alta! ¡Vámonos, patas de alta! ¡Eso! ¡Vámonos, patas de alta! ¡Vámonos, patas de alta! ¡Eso! Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar en alta a la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta en mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo los traigo aquí en los talones Yo sé que me están buscando con ansia desesperada También yo me estoy quemando por conocer tu manada Y verlos agonizados Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte me ha dejado